...hoy ha comenzado la... ...va a comenzar la obra de mejora de la Vía Verde... ...en ella vamos a hacer una intervención... ...bastante importante en los primeros... ...en el primer kilómetro 700... ...en el que se va a hacer una limpieza total de las cunetas... ...se va a mejorar las escolleras laterales... ...para impedir que haya desprendimiento de arena... ...vamos a mejorar la zona de descanso... ...en la que vamos a colocar bancos y mesas... ...para que la gente pueda disfrutar de nuestro paraje natural... ...y además vamos a realizar un mirador... ...vamos a poner el mirador en condiciones... ...para que las personas puedan disfrutar... ...y conocer qué es lo que se ve a través del mismo, desde el mismo... ...vamos a poner bancos para que puedan sentarse... ...y tomar un descanso en la subida de la cuesta de este camino... ...y vamos a mejorar el área de bebida... ...el poder beber agua en dos zonas... ...que actualmente solamente contamos con una zona... ...en la que se puede beber agua... ...vemos que en un par de semanas pueda estar prácticamente concluido... ...por lo menos la parte más gorda... ...aunque quede alguna cosa por terminar... ...la señalética también va a ir toda completamente cambiada... ...y bueno, pues esperamos que eso... ...en un par de semanas podamos disfrutar de la reapertura de la vía verde. ... ...